Bienvenidos a mi canal Perú. El congresista y vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, se refirió a la reunión que mantuvo con el presidente Pedro Castillo en Palacio. En conversación con la rotativa del aire, el parlamentario señaló que ambos mantuvieron un diálogo abierto sin ninguna agenda. Vamos a ver más en el próximo video. El congresista y vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, se refirió a la reunión que mantuvo con el presidente Pedro Castillo en Palacio. En conversación con la rotativa del aire, el parlamentario señaló que ambos mantuvieron un diálogo abierto sin ninguna agenda, además precisó que le expresó sus opiniones en torno a la designación de ministros. Le manifesté que era necesario que haga un cambio de ministro, de los que ya hemos hablado varias veces, y que saque de su agenda el tema de la Asamblea Constituyente y el cambio de la Constitución, porque eso estaba alejando los capitales que podían venir a inversión al país. Además, el congresista señaló que continuarán con interpelar a cada ministro del gabinete de Guido Bellido. Y luego seguirá el interior, luego seguirá el de defensa, iremos uno a uno. El presidente del Consejo de Ministros ha sido invitado a informar al Congreso. La moción ya tiene que estar en agenda para que informe por qué recogendó a estos ministros al presidente. Estamos actuando en todos los frentes, en todos los campos. Por otro lado, se refirió a la presencia de Vladimir Cerrón. Al respecto, señaló que esta era negativa y que Pedro Castillo debería deslindar de él. El presidente es Castillo, no es Cerrón. Eso tiene que deslindarlo también internamente el presidente con su partido. Y las cosas tienen que ser claras, no pueden haber dudas en ese aspecto. Asimismo, Jorge Montoya señaló que si bien la Comisión de Educación del Congreso será presidida por un colega de Renovación Popular, estos trabajarán de la mano con Perú Libre, puesto que tienen a profesores. Vamos a trabajar con la bancada de Castillo, definitivamente, porque es una bancada que tiene muchos maestros. Y esa bancada la vamos a tratar, a esos maestros lo vamos a tratar de incorporar a esta comisión de alguna forma. Montoya habría ido con todo con Pedro Castillo y las cosas que debería cambiar. ¿Crees que el presidente tome en cuenta esto? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. Queremos saber todas tus impresiones acerca de esta noticia. Puedes dejarla en la cajita de comentarios. Si te ha gustado este video, recuerda apoyarnos con tu valioso like y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.